No estás muy centrado, ¿eh? ¿Estás muy centrado? No, un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí, perfecto. Ahí, que ricasco. Bueno, eh... ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal también, madame? Recomendad que hay que votar para el premio del público. La participación es importante. El viernes por la mañana naceremos el palmarés del festival de este año. E también, podríamos distinguirse la pasajera Fr 오늘�usETA. Y bueno, es el estatuto del día de la carrera de Venecia Freniarkin Batera. Y el pasajero, aunque este poco acabo de ver mi su senda diar, Fernando González y Raúl Cerezo. Gracias por ver el lugar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Arracha León! Bueno, no se venís preparados, pero os presentamos una película reflexiva. ¡Me gusta, me gusta! ¡No digas eso! ¿Hay tetas? ¿Hay bosque? ¿Hay bosque? ¿Hay bosque? ¿Hay bosque? ¿Hay dron? ¿Pero hay desnudos o no hay desnudos? No, puede ser, puede ser. Ah, vale. ¿Drones? ¿Drones? ¿Drones siempre? ¿Drones? Me voy a agarrar con Rod, pero creo que no van a ver si es el cine de estos maestros. Esto no funciona, esto que dice. Venía hoy... Venía camino del cine, estaba todo bien. Venía camino, pues Sebastián, por toda su ciudad. He entrado aquí y me sentí a otro... ¡Madre mía! ...para cenar con vosotros, que es estupendo. ¿Pero a dónde lleva esto? No! ¿Pero vi otro? ¡Pero Lost! ¿Pero vía que estaba mal? Vía, ¿ però? ¡Panal de fuera, de las votaciones... ¡Panal de abejas! ¡Panal! ¡Panal de abeja! ¡Ahí se los queda! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! En el panel de fuera, vi que mangando... esta peli de Soho ¡SooHoo! Bueno, el que pasa, Soho, el que pasó... Eh, no estamos a tiempo de que gane en Pel şunu de aquí... que la película de 25 pero sí que estamos a tiempo de que hagan una película que se ha rodado aquí cerca que es la pasajera y podéis votar camaradas podéis conseguir que una peli y no importa solamente no así sí Para hacer este programa más fácil, vamos a deciros ahora cuál es el número, cuál es el voto que tenéis que dar, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Saluda! 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 ¡Bien!